Primero que nada, bienvenidos a todos y a todas a esta sesión. Mi director, el doctor Javier Delgado, desafortunadamente no puede participar el día de hoy inaugurando por casos de fuerza mayor, pero me pide que primero que nada les haga llegar un saludo muy afectuoso a todas las panelistas y los panelistas que nos comparten un poco de su conocimiento y que pueden venir a esta mesa a hablar de distintas partes del país. Estamos muy agradecidos por su participación y a todas las personas que nos están acompañando. La mesa del día de hoy se llama Panel de Expertos, el reto de la vivienda en la nueva normalidad. Lo organiza el programa universitario de estudios sobre la ciudad en el marco de la Cuarta Semana Nacional de las Ciencias Sociales y el Día Mundial del Hábito. Y básicamente plantea una problemática, que es contar con una vivienda adecuada es un derecho humano y un elemento central para la calidad de vida de las personas que habitamos las ciudades. Y sin embargo, es un elemento del cual caece en grandes sectores de la población urbana mexicana. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, menciona la vivienda como un elemento central para un nivel de vida adecuado a la par de la alimentación, el vestido y la asistencia médica. La vivienda adecuada es un elemento central para la calidad de la vida de las personas y además está estrechamente ligada a su supervivencia. Un ejemplo de la más cruda naturaleza es que carecer de vivienda resta años de vida. Por ejemplo, en México se calcula que para los niños en situación de calle, la esperanza de vida es de 25 años, es decir, es 50 años menor que la esperanza de vida promedio para el resto de la población. En otro contexto, por ejemplo, en España, esta brecha es de 20 años. Es decir, la vivienda es un elemento, creo que todo el mundo lo puede mostrar por experiencia propia, es un elemento central para poder hacer nuestra vida cotidiana con calidad, pero también para la supervivencia de los individuos y de las familias. Y además es un derecho que reconoce la constitución de nuestro país y que busca proteger. La constitución de política de los Estados Unidos mexicanos, en su artículo 4º, establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Y para eso, en el artículo 123 de la fracción 12, habla que hay que establecer un fondo nacional de la vivienda a través del cual los trabajadores formales puedan acceder a este derecho. Y sin embargo, si uno ve la realidad del país, pues hay muchas familias, muchos individuos que no tienen acceso a una vivienda adecuada, muchas familias que recurren a compartir el techo con otras personas para poder tener una vivienda. Y al mismo tiempo, hay muchas viviendas que están deshabitadas. De acuerdo al censo del 2020, en México, hay viviendas deshabitadas y de uso temporal, 8.669.981 viviendas, que son alrededor del 19% de las viviendas que hay en la República. Entonces, nos habla, además de que hay una fuerte crisis, porque en parte, en las últimas décadas, la principal entidad que desarrolla vivienda en el país, que justamente lo plantea la Constitución, que es el Infonavit, pues desarrolló vivienda que está lejos de las ciudades, que carece de calidad y que, lejos de ser un elemento central que permite a las personas y a las familias desarrollar su vida con calidad, se convierte en un obstáculo. Esto lleva a que las familias las hayan abandonado, que seguramente las panelistas nos hablarán más de este tema, y nos interesa mucho saber, además, cómo se agudiza esto con la crisis de COVID. Porque una de las cosas que hemos visto es que la crisis de COVID, justamente, que pone, bueno, en palabras del relator especial por el derecho a la vivienda de la ONU, dice, la vivienda se ha convertido en una defensa clave contra COVID-19, ¿no? La estrategia es quédate en casa. Y, sin embargo, el hogar, realmente, se ha sido una situación de vida o muerte, pero el punto es que en México, los hogares no necesariamente uno, la gente tiene acceso al hogar, ¿no? Hay muchas personas en situación de calle, muchas personas que, además, con la crisis de COVID, han perdido su empleo y se vieron obligadas a desalojar sus casas. Y, entonces, esto plantea también que, además, dentro del hogar, pues, no se permite, muchas veces, por el hacinamiento, por la carencia de servicios básicos, por la carencia de agua potable, no se pueden tener las normas mínimas de distanciamiento social y esta otra campaña que hacían de lavarse las manos, que para eso se necesita, pues, tener agua potable y drenaje, ¿no? Entonces, esto plantea serios elementos que nos interesa mucho conocer sobre cómo estamos en México y sobre el tema. Y para ello es el objetivo de esta mesa. Para ello tenemos a ponentes de varias partes de la República que nos van a compartir justamente el conocimiento que tienen de los casos de estudio. Y me da mucho gusto, es un honor para nosotros, tener a nuestra primera ponente, la maestra María Silvia Emanuele, quien es licenciada en Derecho por Universidades Estatales de Milán, Italia, y maestra en Estudios Latinoamericanos por UNAM. Desde 2003 trabaja en la Coalición Internacional del Habitat en la representación de Latinoamérica y actualmente es coordinadora de la Oficina para América Latina de dicha coalición. Este ha participado en diferentes publicaciones académicas en temas relacionados con el derecho a la vivienda y a la tierra, el derecho a la ciudad, el derecho al agua, los desalojos forzosos, los impactos de los proyectos y los proyectos de infraestructura sobre los derechos humanos de las personas afectadas, entre varios otros temas. Y si leo su currículum sería muy largo, entonces lo voy a resumir aquí, pero en verdad para nosotros, maestra, es un honor que compartan la mesa y les cedo la palabra. Muchísimas gracias, Mariana. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación y un placer también saludar a las otras y los otros ponentes y al público. Voy a compartir pantalla si es posible. Entiendo que tenemos mucho tiempo, o por lo menos en mi caso me dieron de 20 a 30 minutos, espero no cansarles. Y por favor, Mariana, si me indicas cuándo llegamos a los 20 para poder ya ir cerrando, no alargar en exceso. Entonces, voy a compartir. También he tenido algunos problemas de internet, entonces, perdón, aquí salió eso. Espero que no tener hoy justamente algunos similares. Bueno, yo quisiera en primer lugar empezar aquí con una reflexión de Enrique Leff, que de alguna manera nos invita a repensar de alguna forma, gracias a la pandemia que hemos enfrentado, con tantas dificultades y tantos sufrimientos a nivel mundial, repensar nuestras formas de actuar, nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, los seres vivos, y incluso también ser, digamos, más atrevidos y atrevidas de lo que éramos en el pasado en relación a nuestras apuestas, porque la vivienda hoy, no voy a hacer diagnóstico, digamos, de en qué situación estamos, voy a intentar pensar hacia adelante. La vivienda hoy ha vuelto a adquirir una centralidad que nos permite justamente atrevernos más, pensar incluso de poder decir altavoz algunas de las cosas que ya no decíamos, a menos que no fuera en ambientes, digamos, de mucha confianza al interior, por ejemplo, de nuestra coalición. Sí nos gustaría un poco hacer esta apuesta en toda esta conversación y en general nuestro trabajo está un poco enfocado a esto, si bien vemos las dificultades, ¿no?, que implica también atreverse a repensar nuestra realidad y sobre todo la economía que nos ha llevado a donde estamos, viendo que en muchos lugares del mundo se está reactivando justamente la economía, si pensamos en China, de una forma que no es muy diferente a la que estábamos acostumbrados a ver y a vivir. De todas maneras, tenemos la esperanza que algunas cuestiones se puedan revisar, que esta sacudida tan grande que hemos vivido pueda llevar a algunas de las situaciones, por ejemplo, o a algunas de las reflexiones y posibilidades que nos recordaba hace ya varios meses, Jordi Borja desde Barcelona, se han podido dar a partir del post-Segunda Guerra Mundial cuando se construyó el Estado Social. ¿Podemos hacer algo incluso más profundo que realmente ponga, decíamos, en discusión la economía misma y volver a, dice aquí Leonardo Love, reaprender a habitar el planeta en las condiciones de la vida? ¿Podemos realmente repensar algunas de las cosas que hemos hecho? Bueno, durante la pandemia hemos visto que los Estados han buscado retomar de alguna manera control, centralidad. Aquí hay algunos simplemente de los titulares de hace varios meses, Irlanda, nacionalistas, hospitales privados, durante la pandemia, los ricos del mundo plantean pagar más impuestos para hacer frente a la crisis del coronavirus. Algunas cuestiones se movieron en relación a reflexionar sobre la posibilidad de un ingreso ciudadano universal, debate fuerte que viene de Europa, pero que también se ha planteado aquí en América Latina. Y de forma muy interesante, recordar, como decía Mariana en un inicio, que a partir también de lo que las Naciones Unidas, los relatores de vivienda, primero Leilani Farah y luego Rayo Bopal, que es el nuevo, estaban planteando la necesidad de moratorias de los desalojos. Durante la pandemia tuvimos 12 países en el mundo que se atrevieron a plantear moratorias de diferente tipo y duración, entre ellos Estados Unidos, que ha tenido importantes moratorias y que han durado mucho tiempo y estudios también, por ejemplo, de la Duke University de California, que han demostrado de forma muy contundente cómo esta política pública ha evitado contagios hasta en un 11% en los lugares a donde se han aplicado y muertes también en porcentajes muy relevantes. Hay un estudio que hemos presentado el año pasado, no, perdón, este año en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Duke University, que analiza justamente esta política pública y la importancia, digamos, de estas moratorias. ¿Podemos atrevernos a pensar que algunos de estos debates que se dieron al calor de la crisis y algunas de las medidas que se tomaron durante los meses más duros de la crisis del COVID pueden, de alguna manera, darnos pie para reforzar las ideas que están en el fondo de estos debates, de estos planteamientos y de estos procesos que se han empezado o decíamos regresaremos a donde estábamos precisamente. Bueno, un poco para mí, si hablamos de reto de la vivienda de la nueva normalidad, hablaría sobre todo de una especie de paraguas, de conceptos que me gustaría utilizar, si bien probablemente no regrese, digamos, sobre ellos todas las veces, simplemente me gustaría plantearlos aquí. Sí creemos que el primer reto es un reto que conocemos todos y todas y ese reto del suelo. Si realmente no garantizamos suelo servido y central a la población, independientemente de sus capacidades, digamos, de los ingresos o las características socioeconómicas, habremos probablemente perdido la batalla para hacer que nuestras ciudades, nuestros territorios sean ciudades y territorios de mayor integración. El tema del suelo es un tema, sabemos, central. Sí suelo, no hay vivienda. Hemos intentado en la constitución de la Ciudad de México que se reconociera este derecho. No se ha logrado. Tenemos una política de suelo a nivel nacional, pero desafortunadamente consideramos que es poco incisiva, no es vinculante que es seguramente un ejercicio interesante, pero probablemente no suficiente. Sí creemos, de todas maneras, que hay ejemplos en otros países que pueden ser útiles si nos vamos a algunas herramientas del Estatuto de la Ciudad de Brasil, que este año cumplió ya 20 años, a otras experiencias también desde Colombia a otros países. Podemos encontrar fórmulas para asegurar este acceso al suelo. conocemos las experiencias de los bancos de tierras y una serie de otras experiencias relacionadas con hacer valer la función social del suelo, de la propiedad, también para hacerse de suelo y para, digamos, avanzar en lo que algunos llamaron la reforma urbana. El segundo punto ya lo tocaba Mariana en la introducción. Creo que a veces, y estoy preparando un prólogo sobre un libro que habla de esto justamente, hay mucha confusión cuando hablamos de derecho a la vivienda adecuada. Yo soy abogada, no pretendo que todas y todos, digamos, tengamos los mismos conocimientos, pero creo que incluso quienes deberían tenerlos de forma muy, muy profunda puntual como los jueces, las autoridades en muchas ocasiones confunden el concepto de derecho a la vivienda adecuada. Yo sé que hay muchas cuestiones incluso relacionadas con los derechos humanos, si son realmente progresistas, si son conservadores, ¿no? Todas las reflexiones que podemos hacer, pero me gustaría sobre todo plantear que el derecho a la vivienda adecuada no es sinónimo de derecho de propiedad. Ustedes podrán decir, bueno, estás diciendo, Silvia, una obviedad, pero esta obviedad, supuesta obviedad, yo creo que no lo es en el momento en el que vemos, por ejemplo, las reacciones furibundas que existen por parte de sociedad civil, de sectores conservadores, no sociedad civil, sino población a veces en general, algunos actores muy conservadores, pero no únicamente, en el momento en el que se plantea la posibilidad de reglamentar el alquiler. Por ejemplo, ¿por qué estas reacciones? Porque se entiende por parte de este sector es que la vivienda, que el derecho a la vivienda adecuada en realidad es un derecho a tener propiedad, por lo tanto, lo que eso implica es que nadie puede, digamos, de alguna manera reglamentar, limitar esta propiedad que hay tendencia en creer que es un derecho absoluto. Y eso no es así, hay muchos ejemplos, no podemos construir en un terreno que compremos cualquier cosa que deseemos, hay reglas que establecen limitaciones, hay una serie de cuestiones que podríamos hacer alrededor de esto, pero hay mucha tendencia a entender este derecho como sinónimo de propiedad. Hay otra tendencia, ah, perdón, bueno, tenemos también experiencias de intentar lograr a través de juicios que una comunidad sea dotada de agua y el juez sobre qué razona. Esta comunidad tiene propiedad absoluta, tiene los papeles, tiene la seguridad de tenencia o no. Si no la tiene, no le damos los servicios. Bueno, esta es otra consecuencia de entender el derecho a la vivienda como sinónimo de propiedad, mientras que no es tan sencillo llegar a esta conclusión y si realmente comprendiéramos los derechos humanos, esta no debería ser la salida. El segundo tema es que tampoco el derecho a la vivienda es sinónimo de producción de casas. Se habla mucho del Infonavit, se habla mucho del Foviste, de lo que han hecho, seguramente han hecho un trabajo importante con todos los límites que ya Mariana mencionaba en la introducción, pero no, digamos, el derecho a la vivienda no se satisface únicamente cuando el Estado garantiza el acceso a un crédito, a un subsidio para adquirir viviendas nuevas en propiedad para el sector asalariado, ya que el crédito hipotecario realmente no está pensado para los más pobres que siguen quedando fuera como sabemos de esto y que muchas veces no son asalariados. Por dados del 2015, sabemos oficiales que en México el 76.2% de la población ocupada no podía acceder a la compra de vivienda a través del mercado, ni por crédito, ni por subsidios, o sea, ni estos, ni esas herramientas podían utilizar para llegar a la compra de vivienda. Entonces, esto nos hace ver que las mayorías a través de estas políticas siguen quedando fuera y además, en efecto, la vivienda que se ha producido es una vivienda en eso, digamos, por parte de Fovista y Fonavista en muchos casos que no es adecuada, son las clásicas cajas de zapatos de las cuales conocemos desafortunadamente muy bien. Hay varios estudios que hablan de la dificultad de vivir en estas viviendas y de lo que la población prefiere hacer con ella, incluso intentar rentarla con tanto de no tener que vivir ahí y seguir viviendo más cerca de las ciudades y de los espacios de esparcimiento, las escuelas. Bueno, entonces, ¿qué hacemos cuando realmente entendemos la vivienda o el derecho a la vivienda solo como un derecho de los asalariados de los propietarios, que son estas dos posiciones iniciales? Estamos excluyendo efectivamente a las grandes mayorías. Entonces, la solución, digamos, para realmente tener una visión amplia del derecho a la vivienda adecuada es comprenderlo como lo hacen los tratados internacionales de derechos humanos. Es cierto que hoy estos derechos a la vivienda están en todas las constituciones de América Latina, menos Chile y menos Perú. Como saben, Perú tiene todavía una legislación o una constitución que viene, digamos, de hace muchos años atrás del fujimorismo y Chile está modificando su constitución. Las demás, los demás países han insertado en las constituciones el derecho a la vivienda a partir de la firma de los tratados internacionales sobre la materia. Pero aún así, decíamos, no a fuerza los jueces, no a fuerza las autoridades entienden el derecho a la vivienda en esta forma muy amplia que ya mencionaba Mariana, que es realmente la posibilidad para todas las personas de poder acceder a una vivienda independientemente, decíamos, de ser propietarios, independientemente de ser asalariados. Y en esta visión de un derecho a la vivienda que además es puerta de entrada para que podamos tener una vida adecuada, para que podamos acceder a otros derechos, en esta lógica el Estado lo que debería hacer es reforzar una serie de alternativas mucho más allá de las que están hoy sobre la mesa o algunas de ellas son experiencias muy limitadas y muy pequeñas que son, además de la propiedad clásica, la tenencia cooperativa, la tenencia comunal, los fideicomisos de tierras comunitarias, los procesos de producción social del hábitat que con este gobierno están siendo reforzados, la vivienda pública, aun cuando habrá que revisar, no estamos diciendo de reproducir las estructuras, digamos, o la lógica de la vivienda pública del siglo pasado sin ningún cambiamento, el mejoramiento de barrios, los alquileres controlados de alguna manera que no quiere decir congelados, pero realmente reforzar la posibilidad de acceso a alquileres que sean en sus precios adecuados a los salarios que la población está ganando y refugios adecuados para la población que lo necesite la población vulnerable. Bueno, y finalmente para estas reflexiones podemos utilizar el derecho a la ciudad, un derecho que como sabemos está reconocido en nuestra constitución de la Ciudad de México, pero también en la nueva agenda urbana entre muchos otros instrumentos que encontramos a nivel latinoamericano y incluso en algunos casos Europa que nos invita a pensar desde una digamos una lógica urbana alternativa a la que conocemos que creemos que podría ser útil como saben ese derecho a la ciudad es un derecho peculiar por un lado reconoce derechos o hace suyos aglutina derechos ya reconocidos individuales y colectivos y plantea sus especificidades en el contexto urbano pero también reconoce ofrece más bien otros derechos como el derecho al espacio público al transporte pero sobre todo aporta una dimensión espacial territorial a todos los principios que están en la base de los derechos humanos como la integralidad de la independencia y ofrece herramientas concretas para reforzar la democracia a nivel local profundice transversaliza el enfoque de género y feminista en la política urbana y en la construcción gestión y transformación de la ciudad entonces para nosotros el reto de la vivienda si queremos realmente plantearlo tenemos que basarnos en estos tres digamos ejes derechos que deberían ser los que nos llevan a realmente repensar algo la vivienda y el ámbito urbano territorial desde una visión diferente bueno ¿cuáles son los temas desde los cuales yo creo que podríamos empezar a trabajar para que la nueva normalidad sea realmente nueva ¿no? bueno esos son tres ejes que considero que podrían ser elementos importantes o deberían ser elementos importantes para avanzar en el post COVID seguramente antes de entrar a ellos quiero decir que la óptica como decíamos que estamos intentando proponer es una óptica transformadora no es una óptica de simplemente intentar aguantar las condiciones que tenemos ser resilientes sin cambiar mucho sino realmente intentar ver por un lado y abordar las causas sistémicas de las desigualdades las injusticias analizando de manera exhaustiva el origen del problema los factores que nos han llevado a enfrentar la pandemia como lo hemos enfrentado y seguramente como decía no intentar simplemente aumentar las resiliencias de las personas frente a lo que tenemos sino pensar medidas que mejoren las condiciones actuales y al mismo tiempo gradualmente permitan construir algo nuevo no voy a hablar de utopías porque hay herramientas hay propuestas y procesos que ya se están llevando a cabo y que a reforzarlos realmente podrían llevarnos a esa realidad nueva en materia de vivienda de hábitat y no únicamente entonces simplemente se trataría de desarrollar potenciales que ya existen no entonces bueno en cuanto al tema de la de la de la desmercantilización y de financiarización de la vivienda no voy a profundizar digamos sobre su conceptualización aquí obviamente entre muchos hay un libro muy importante de Raquel Rolnick que lo hace pero sí creo que hay un poco y me permito decirlo frente a académicos y académicas un poco de ausencia de análisis sobre todo en el marco en lo que es la financiarización en México creo que sería interesante poder profundizar sobre qué implica la financiarización para México cómo se hace cuáles son sus efectos y perdóname si ustedes conocen estudios que yo no conozco sobre esto pero me parece que falta me parece por ejemplo que falta entender mejor que están haciendo las fibras en nuestros territorios eso no la herramienta de financiarización principal en nuestro país podríamos revisarlas podríamos ver realmente y entender cuáles son sus efectos para ver si no vale la pena efectivamente cambiar por ejemplo algunas de las fibras mismas o otros de los instrumentos que permiten realmente la financiarización y la desmercantilización bueno un poco en esta reflexión que intento hacer podemos pensar una economía no basada en la especulación para nuestro futuro o no centrada tan digamos centralmente decíamos tan de forma importante en la especulación seguramente no es una pregunta fácil yo no soy un economista recuerdo un texto muy interesante a inicio de pandemia que era bastante de difusión de Gerardo Pizarrello un argentino que hoy está sentado en el congreso español que nos invitaba justamente a pensar en esta economía con la cual podríamos salir de la crisis una economía más cooperativa que priorice lo público lo común que se plantea la revisión urgente del calentamiento global las desigualdades sociales y que efectivamente permita potenciar las actividades económicas esenciales que se vieron tan importantes para reaccionar a la pandemia ha mostrado su centralidad que pueda reforzar las productivas sostenibles que se deberían preferir sobre las depredadoras y especulativas Gerardo nos invitaba a repensar el desmantelamiento de sectores interos de la industria estaba planteando en su texto no regresar digamos a las chimeneas contaminantes del pasado pero sí evaluar una posible reindustrialización orientada a sectores con alto impacto ecológico por ejemplo una serie de planteamientos y justo Gerardo Pizzarello nos decía por qué no profundizar como empecé un poco al inicio de la ponencia no profundizar algunas de las cosas que sí han sido posibles durante la pandemia como decíamos ha pasado en Irlanda en Noruega en Nueva York que han decidido colocar bajo control público hospitales hoteles fábricas y otros espacios de titularidad privada para hacer frente a la crisis sociosanitaria por qué no pensar en la posibilidad de fórmulas estables de economía mixta similares a las que tuvieron lugar durante la reconstrucción de posguerra del siglo pasado y una centralidad digamos de lo público estatal pero también en alianza con sectores sociales estamos muy acostumbrados a las relaciones a las articulaciones públicas privadas también deberíamos poder profundizar las públicas comunitarias en fin en este artículo de Gerardo que de alguna manera es también avalado por así decirlo cuando probablemente no lo sepa o haya coincidencia con otras cosas que dice Alicia Bárcenas desde la CEPAL si se plantea la necesidad de cambiar el modelo de desarrollo y la conversación por así decirlo que existe entre Estado mercado y sociedad entonces en este sentido para que la vivienda no siga viéndose como una mercancía y se siga profundizando la financiarización obviamente necesitaríamos una economía que no tampoco se fundamente en la especulación y que nos permita dar pasos importantes en ese sentido de quitar del mercado la vivienda no toda probablemente pero sí una buena parte de ella seguramente la mercantilización de la vivienda no es una novedad de los últimos años pero ha tenido una expansión especialmente significativa recientemente hay una serie de preocupaciones también en relación decíamos con el concepto de financiarización ya les mostré este texto de Raquel Rolnick que da muchas pistas sobre por qué es importante realmente repensar y romper de alguna manera con los instrumentos que se han puesto en marcha gracias obviamente a la intervención estatal y a que los estados han decidido poner las herramientas sobre la mesa necesaria para esta financiarización también Leilani Farala que fue relatora de vivienda hace un año hoy justo en dos horas va a discutir un documento muy amplio sobre cómo enfrentar la financiarización un documento de más de 50 páginas que seguramente será público pronto yo estaré en este debate y nos ofrecerá una serie de reflexiones justamente porque estamos viviendo que en la economía financiarizada en 2018 ya el 60% del valor de todos los activos globales estaba relacionado con la inversión de viviendas y hay una serie de análisis relacionados con lo que la financiarización implica la dificultad realmente para las personas normales de poder acceder a una vivienda a causa digamos de los instrumentos que se han puesto en práctica para la financiarización yo creo decíamos para hacer algunas propuestas que deberíamos empezar a estudiar mejor estos fenómenos abstener el estado o abstenernos nosotras cuando podemos digamos opinar algo sobre el post-covid de seguir insistiendo sobre el uso de estos mismos instrumentos y herramientas para la reconstrucción post-covid en la cual deberíamos poner en el centro las necesidades de quienes habitan en los territorios y también poner fin a los aspectos más nocivos de la mercantilización y financiarización por ejemplo regulando los alquileres incrementando la seguridad de tenencia manteniendo la propiedad pública del suelo encontrando mecanismos decíamos para hacer vivienda pública y reproducir los esquemas del pasado democratizándola también romper con los monopolios de los promotores de los constructores de vivienda y utilizar una serie de leyes que regulen los mecanismos justamente de financiarización para la adquisición de la vivienda usar los impuestos sobre edificios vacíos hacer recuperación de plusvalía sabemos que también esto ha sido un tema muy debatido en la constitución de la Ciudad de México no quedó como se había propuesto bueno no estamos digamos reflexionando esto sin que en el mundo se estén haciendo ejercicios en este sentido habrán escuchado que el domingo pasado o antepasado perdón en Berlín se hizo un referéndum que ganó estableciendo que los grandes tenedores de vivienda que han comprado miles de viviendas a partir de instrumentos de la financiarización que antes eran sociales las deberán de alguna manera regresar para su socialización y esto por las dificultades que ha implicado en la población que estos grandes tenedores tengan todas estas viviendas en sus manos bueno otro tema al cual me quisiera referir es el tema de los desalojos forzosos del tema inquilinario ya lo mencioné como un tema que debería digamos interesarnos yo creo mayormente seguramente sería importante digamos analizar mejor la relación entre financiarización y desalojos por ejemplo en la ciudad en el país yo simplemente quiero mencionarles que si creemos que es un tema de mucha atención creemos que hay muchos elementos que nos hablan de los riesgos de no hacer nada en relación con esto en la nueva normalidad aquí hicimos un sondeo el año pasado en mayo lo volvemos a hacer ahora ya está terminado en realidad con sociales de la UNAM otro sondeo para entender cómo está la situación de las personas que rentan o que tienen un crédito de vivienda en la ciudad de México y descubrimos cosas muy importantes bueno aquí son tuvimos 1498 personas contestando en mayo del año pasado este sondeo y muchas el 63% nos decían hay una serie tenemos una serie de dificultades para el pago de los alquileres nos explicaban si habían o no podido llegar a acuerdos con los propietarios y las propietarias y también simplemente desde que empezó la pandemia el año pasado a mayo cuando hicimos el sondeo ubicamos que se habían dado 56 desalojos que interesaron a 256 personas con tribunales cerrados esto nos habla de que la mayoría de los desalojos en realidad se realizan de forma extrajudicial y también otro dato hay muchos más que se refleja en este sondeo como nos dice el programa nacional de viviendas que muchas personas no contaban con un contrato escrito digamos o con cualquier tipo de contrato para realmente estar en esta vivienda lo que de alguna manera implicó que estuvieran en una situación de debilidad por así decirlo bueno también hicimos otro estudio en este año que se puede consultar y que creo que nos va a dar muchos elementos para seguir pensando este problema de los desalojos y del tema inquilinario voy muy rápido tenemos como ustedes saben por los datos oficiales alrededor Mariana me falta dos minutos te veo si ya pronto va a ser el tiempo pero ok voy cerrando bueno aquí quisiera decirles saben ustedes que hay un 15% de los hogares en México que rentan un dato que podría crecer mucho si analizáramos mejor qué significa un porcentaje similar de personas que en los censos nos dicen que la vivienda les es prestada es un dato que René Coulon subrayaba mucho que había que seguir analizando pero quisiera decirles sobre todo si notamos cruzando datos oficiales en este informe que las personas con menores recursos son los que más recurren también a renta son las que pagan sobre todo si vamos a la Ciudad de México hasta un 44% en relación con su ingreso para la renta lo que sobrepasa por mucho lo que las Naciones Unidas se establecen como algo justo o equilibrado para poder tener una vida adecuada una vida digna que es el 30% y digamos los más pobres los más jóvenes y sobre todo las mujeres jefas de hogar son los que más pagan alquiler y un porcentaje mayor de su salario en esto ese es un primer dato importante que nos muestra que probablemente estas personas que son también las que más han sufrido los efectos del COVID podrán ser las que están en riesgo de ser desalojadas en un futuro próximo por si no se hace nada y si la economía digamos eventualmente no se reactiva como hemos imaginado pero perdón sobre todo me gustaría subrayar para que pensáramos cuando imaginamos qué se puede hacer en relación con la reglamentación que realmente tenemos una concentración de la renta en cuanto a los alquileres el 99% de los ingresos por alquiler se acumulan en el 10% más rico del país esto creo que es muy importante en el momento en el que pensamos de reglamentar esta problemática que puede implicar nuevas legislaciones modificaciones al código civil que puede implicar digamos medida rápida de reacción por parte del gobierno por parte de las autoridades frente a los desalojos en la Ciudad de México tenemos alrededor de 3.000 desalojos al año una serie de medidas que deberíamos pensar deberemos también considerar que no es cierto el mito que digamos es la clase media por así decirlo la que detiene la vivienda en propiedad y que vive de las rentas para poder llegar a fin de mes o poder solventar la ausencia de pensiones hay una realidad de este tipo pero la mayoría de los que concentran renta es realmente el 1% el 10% más rico del país el 99% de los ingresos se acumulan en el 10% más rico del país y esto nos debería permitir este diagnóstico pensar en que podemos hacer frente a este tema en el cual sobre todo sentimos que los inquilinos están en una situación desequilibrada en relación a propietarios y propietarias finalmente para terminar no voy a profundizar sobre esto pero sí porque ya me terminó el tiempo sí creo que o creemos que la reactivación post COVID debería darle mucha mayor centralidad también al mejoramiento barrial no tanto hacer más viviendas nuevas más de lo mismo como decíamos es en los lugares donde no hay digamos situaciones de mejoramiento barrial adecuadas en los barrios informales que no nos no nos gusta llamarlos así pero en fin donde se ha concentrado más se han concentrado más los contagios por coronavirus estos son los lugares a los cuales habría que dar prioridad habría que concentrarnos para salir de la crisis y digamos realmente poder también aprovechar de ella para mejorar las cosas muy rápidamente les voy a decir hay muchas experiencias que están intentando pensar en el post COVID con este objetivo de proponer algo diferente para el mejoramiento barrial a la izquierda un decálogo para el mejoramiento que incluso ha sido firmado por ONU Habitat y a la derecha un esfuerzo más de sociedad civil que estará planteando una serie de propuestas para los meses venideros yo quisiera terminar con un mensaje de Jean Robert que falleció hace poco sobre la importancia no de concentrar siempre y todo en la propiedad sino en la posibilidad de una población digamos por así decirlo empoderada que pueda tomar decisiones sobre sobre su futuro y que realmente junto con la academia autoridades pueda cambiar la realidad que tenemos y muchísimas gracias y perdón por quizás la rapidez de la presentación muchas gracias muchísimas gracias maestra fue muy interesante y definitivamente plantea además del panorama plantea posibilidades de transformación ¿no? y que vale la pena explorar pues sin más por el tema del tiempo le paso voy a presentar a los siguientes ponentes que van a hablar del caso de Tijuana ok buenos días a todos voy a empezar a compartir pantalla ay perdón si me confirman si ya se está viendo la pantalla y si está en modo presentación ya se ve ya se ve ok pues buenos días a todos primero que nada un agradecimiento al programa universitario de estudios sobre la ciudad por hacernos esta invitación estar con ustedes compartiendo pues esta mesa y este y que es sobre el reto de la vivienda en la nueva normalidad y nosotros pues vamos a presentarles el caso de Tijuana Baja California y somos el maestro Alonso Hernández Buitrón y una servidora la doctora María de Los Ángeles Zárate López nosotros pertenecemos al cuerpo académico de desarrollo urbano y sustentabilidad de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología de Valle de las Palmas de la Universidad Autónoma de Baja California que pertenece al campus OTAY de la universidad bueno este nada más también para confirmar me dicen si avanzó la presentación bueno el contenido de nuestra presentación estamos viendo ahora que el caso iba a ser más una visión en lo local este y de lo que está sucediendo con la vivienda que muchas de las cosas pues que les vamos a presentar pues de alguna manera ya las ya las mencionaba la doctora Emanuele y pues les vamos a hablar sobre ese panorama de la vivienda de la vivienda en Tijuana Baja California algunas cuestiones este algunos datos de lo que sucedió durante la pandemia con los casos del COVID los impactos que tuvo precisamente la pandemia en la vivienda y pues algunas conclusiones que estamos ahí planteando y reflexiones hacia el futuro entonces este pues la ciudad de Tijuana Baja California que es el caso que nos ocupa pues se caracteriza principalmente por ser una ciudad fronteriza se localiza en el noroeste del país este el municipio se cuenta con una población de casi dos millones de habitantes de acuerdo al último censo y pues que caracteriza la ciudad de Tijuana que es una ciudad central que forma parte de la zona metropolitana que lleva el mismo nombre este y conforme esta zona metropolitana en conjunto con los municipios de Tecate y Rosarito que aquí podemos apreciar en la pantalla y bueno que este el crecimiento de la ciudad este la tendencia es que se ha dado hacia las zonas periféricas al sur y hacia el sureste y esto en parte obedeciendo como ya se comentaba en la presentación anterior precisamente al crecimiento a través de la creación de grandes conjuntos habitacionales que han seguido esta política de otorgamiento de crédito entonces esta es la situación de Tijuana que no es exenta parte de esta problemática que ya se estaba mencionando y bueno actualmente cuenta con 576 mil viviendas en 2015 el promedio era de 3.4 personas por vivienda este que diferenciado en algunas zonas de la ciudad la presa la delegación la presa este que se encuentra del lado oeste este pues representaba el 3.8 3.8 perdón 3.8 personas por vivienda y actualmente este en 2020 pues son 3.3 personas por vivienda entonces algunos datos de lo que está sucediendo podemos apreciar más este de cerca lo que es la estructura de la ciudad y pues la condicionante más importante que les mencionaba pues es que es una una ciudad fronteriza este que en 2015 el 30.5% de la vivienda pertenece al segmento popular el 25.7 la vivienda tradicional el 13.3% la vivienda económica y el 19.8% restante vivienda residencial y de estas viviendas pues el 24.7 este pues presentaba algún grado de hacinamiento entonces este es el es el panorama general la ciudad pues ha crecido este sobre todo este a través de estos procesos que les mencionaba de la creación de nuevos conjuntos habitacionales pero también a través de la formación de asentamientos irregulares es una de sus características también más importantes este que vamos nosotros también a platicar un poquito sobre eso y bueno en cuanto a la cobertura de servicios en la ciudad pues en general tenía una alta cobertura este los servicios alrededor del 98.2% de las viviendas pues disponía de agua entubada dentro y fuera así como también drenaje y el 99.6% este disponía de la cobertura este de energía eléctrica entonces este aunque existen estas redes aquí en el caso del agua pues es importante mencionar que la ciudad está presentando empieza a presentar problemas serios en el abastecimiento precisamente de este de este servicio que es algo que pues a pesar de que se tiene pues la conexión al servicio pues no se tiene totalmente la otra empieza a haber una serie de tandeos que anteriormente no se tenían y hay algunas zonas de la ciudad pues que tienen problemas y tienen porcentajes más bajos como la presa este este la delegación Rodolfo Sánchez Tahuada y San Antonio de los Buenos que tienen una menor cobertura en cuanto a este servicio y bueno estos son los elementos que estamos mencionando pues porque tienen que ver directamente con las condiciones que requiere la población para o que fueron importantes para la población para poder afrontar la pandemia este que estamos ahorita todavía permitiendo entonces en cuanto a los asentamientos irregulares les mencionaba que hay más de 100 este zonas consideradas como tal aunque pues parte del proceso del crecimiento de la zona urbana pues se ha visto marcado precisamente por la conformación de este tipo de asentamientos y se considera que son alrededor de 300 mil predios de los cuales 27 mil predios pues no son factibles de regularizarse ya que se encuentran en zonas este que son de alto riesgo entonces este es el panorama en general de la ciudad y es así como pues la este precisamente este se dio ante este concepto este bueno ante este contexto esta pandemia y algunos de los pues elementos históricos que hemos encontrado este o datos históricos de esta pandemia este pues tiene que ver con la de inicio a los seis meses pues la concentración de algunos de los casos o los casos en ciertas zonas este de la ciudad en las zonas periféricas algunas de las colonias que aparecen aquí como la de camino verde que aparece en la parte central en la parte sur pues son de las colonias populares este que presentan condiciones altas condiciones también de marginación y este salvo también aparece la zona al centro que es la zona río este que pues ahí por la concentración de la actividad económica pues seguramente por eso se estuvieron manifestando pues ahí esa concentración de casos y bueno ahorita un poquito ya la la dispersión este de estos de estos casos en la ciudad y pues en el contexto de Baja California este pues se tuvo se ha tenido alrededor de sesenta y un mil quinientos ochenta y tres casos este detectados de COVID con este nueve mil cuatrocientos veintidós fallecimientos en el caso de Tijuana este no alcanzó a ver fueron alrededor de diecisiete mil si no me equivoco y con tres tres mil seiscientos trece fallecimientos entonces aquí lo que me gustaría también mencionar de los impactos este o de cómo se vivió la pandemia en la ciudad pues uno de los impactos más fuertes fue el cierre precisamente de la de la frontera mucha de la gente que vive en Tijuana este pues trabaja este en Estados Unidos entonces ante el cierre de la frontera pues esto generó pues un caos y un impacto fuerte además mucha gente también este pues en un momento dado compra lo que serían sus bienes este o su este pues comida ropa este del otro lado de la frontera entonces pues esto ha generado el cierre precisamente que se mantiene ahorita con un poquito de menos restricciones pues generó un impacto muy fuerte en la ciudad además de algunos elementos que les vamos a mencionar pero ya hablando propiamente de lo que sería este el sector de la vivienda bueno siguiendo aquí con la presentación bueno nos dimos a la tarea de de hacer una una breve encuesta a algunos especialistas principalmente miembros de sociedad urbanista de la zona metropolitana de Tijuana colegio de arquitectos algunos arquitectos miembros del colegio de arquitectos ingenieros valoradores servidores públicos también este del ramo pues de de la planeación urbana del desarrollo urbano y desarrolladores ¿no? en este caso un desarrollador este levante en la ciudad que es el grupo ruta ¿no? y sobre esto este bueno aquí están los porcentajes aquí de de participación este fue fue muy dirigida digamos en este ejercicio ¿no? la siguiente por favor bueno ¿cuál es la una de las preguntas fueron tres preguntas o la primera pregunta ¿cuáles fueron los principales retos que tuvo la ciudad de Tijuana ante esta pandemia? y bueno en cuanto a sol y vivienda se mencionaba la sobre oferta de vivienda residencial y nueva ¿no? demasiada construcción en vertical y la falta de suelo asequible ¿no? y la mano de obra ¿no? esto es antes de ¿no? y en cuanto a financiamiento el precio de vivienda se dispara el financiamiento de vivienda de vivienda económica ¿no? que es limitado y la reactivación económica de los sectores adjuntos a la vivienda ¿no? este como un reto pues a atender ¿no? la que sigue por favor en cuanto a las condiciones de la vivienda empezamos ya a hablar un poco sobre el tema ya muy en particular la dispersión se identifica como un reto grande un reto a atender la dispersión de las zonas habitacionales ¿no? estos conjuntos exentos o periféricos en la ciudad dotar de transporte a los suburbios de las periferias y este garantizar la cobertura de servicios básicos y complementarios de la vivienda para evitar el abandono y externalidad de las mismas y sobre todo la asequibilidad y disponibilidad y cercanía a centros de trabajo y servicios ¿no? esos son digamos algunos de los puntos en cuanto a condiciones de vivienda que los este digamos involucrados con el tema del desarrollo urbano nos comentaron ¿no? la siguiente por favor en cuanto a habitabilidad ¿no? el reto que significó vivir en una vivienda minúscula y a la vez cumplir con protocolos de seguridad y quedarse en casa ¿no? obviamente aquí ya ya este pues se identifica que que fue todavía toda una pues una tarea difícil ¿no? esa adaptabilidad a esta nueva normalidad o esta esta parte quizás primera de la nueva normalidad que se presenta digamos en en llevar actividades en casa ¿no? la dificultad misma realizar el trabajo en casa es no disponer de espacios digamos aislados ¿no? violencia intrafamiliar se identifica un incremento de violencia intrafamiliar y la vandalización de espacios públicos ¿verdad? que se dan en las proximidades de la vivienda se agudiza o se identifica que hay una agudización de estos vandalización de espacios públicos cercanos a la vivienda la siguiente y bueno en cuanto al mercado la pérdida de empleos temporales ¿verdad? este hace bueno que se incrementen los costos es un comportamiento pues yo creo que en todas partes ¿no? se vio reflejado esta esta situación y algunas prácticas de clientelismo que se agudizaron reflejándose en invasiones con justificación habitacional espacios destinados a equipamientos infraestructura y laderas y arroyos digamos que esta pandemia llega en una coyuntura muy especial en la zona cambios de gobierno ahorita están sucediendo algunos cambios de gobierno municipales en todo el estado particularmente en Tijuana el caso que nos ocupa y es el cambio de gobierno también tal que va a suceder el próximo en próximos días ¿no? entonces digamos que la pandemia acelera o contribuye para que se presenten este tipo de prácticas ¿no? también por supuesto hay un incremento en el deseo de compra de casa de campo pero obviamente muy localizado un sector muy particular de la población comentando también que esta práctica se da en la frontera por aquellos visitantes con mayor poder adquisitivo que son residentes perdón que son trabajadores en Estados Unidos y que optan por otra residencia de este de esta la frontera la siguiente bueno en cuanto a gestión y planación se identifica que hay que se ha rebasado la gestión pública y privada en materia de vivienda y falta la falta de aplicación y vigilancia en el seguimiento el seguimiento operativo esto muy muy puntualmente digamos en cuanto a control urbano ¿no? la siguiente y bueno te cedo bueno este bueno y en cuanto a los cambios estrategias que se plantea discutir por parte también ahí de los actores locales pues son las las siguientes en cuanto a la gestión y la planeación pues estamos incluso seleccionando las que consideramos más importantes este es establecer convenios entre instituciones en la materia de los tres órdenes de gobierno desarrolladores academia y sociedad organizada para colaborar de forma integral bajo la visión de la ciudad sustentable aquí pues yo quiero hacer hincapié que esta búsqueda de un diálogo y de esta coordinación o participación de los diferentes sectores pues es muy importante ¿no? para que se pueda atender y resolver el problema de la vivienda este y para que se busque también lograr este como se menciona aquí pues tener mejores ciudades y ciudades que sean para todos y se contribuya precisamente al lograr este derecho a la vivienda y a la ciudad y pues yo creo que es base este planteamiento que se está haciendo aquí y bueno gestionar centros y subcentros especializados integrales al interior de la ciudad vinculados a las zonas habitacionales para mejorar el entorno urbano y calidad de vida de la población como soporte entre otras cosas para hacer frente mejor frente a la pandemia ¿no? entonces aquí también nos parece muy importante mencionar la visión que se debe de generar de la vivienda no como un elemento aislado sino como un elemento que es parte de la ciudad y requiere no solo de la infraestructura básica sino de contar con todos los servicios de equipamiento que en un momento dado pues permitan mejor en la calidad de vida de la población entonces se está atendiendo a lo que se está mencionando pues desarrollar vivienda asequible en cuanto al financiamiento promover el incremento al salario en general y pues también traer mejores oportunidades de empleo a la ciudad esto es promover también parte de la inversión y este en cuanto a la vivienda y suelo considerar una mayor superficie de terreno para favorecer un crecimiento este de la misma vivienda de la construcción que va a ir edificando el propietario este y que esto pueda ser también subsidiado por el gobierno y la vivienda pues debe tener espacios abiertos debe considerarse la construcción vertical y los usos mixtos y en cuanto a la habitabilidad pues se habla que sin duda debe de haber un cambio en el diseño este obviamente pues la demanda por espacios más amplios es muy este clara este ahorita con el trabajo en casa y con la escuela también en casa pues hay otras necesidades que pues es un reto poder proveer de mayor pues espacio a la población en su vivienda y pues también el uso de la tecnología pues debe estar implícita en el diseño porque pues ya se ha hecho una obligación pues tener estas comunicaciones este para que podamos estar este funcionando dentro de esta nueva normalidad este que seguramente pues va a tender a ser como una como una este pues una forma mixta de estar funcionando anterior este a diferencia de lo que anteriormente estábamos acostumbrados hay cosas que seguramente llegaron para para quedarse ¿no? y bueno también este algo que es muy importante desde nuestro punto de vista lograr que los residentes pues hagan suyos los espacios comunitarios bajo mecanismos de gestión de participación ciudadana que se activa y normativa entonces también esto es es muy importante y ahorita con la pues volver a la nueva normalidad y empezar a reutilizar el espacio público pues creo que ahí está cobrando una importancia este que tiene que ver sobre todo también con la con la salud de la población este al hacer uso de estos espacios comunitarios estos espacios para recreación deportivos esto es algo que está también por ahí este surgiendo y bueno este también en cuanto a la habitabilidad este pues como ya se mencionaba gestionar estos espacios públicos que proveen servicios básicos y complementarios próximos a la vivienda este como principio de gestión de la ciudad sustentable este pues no podemos insisto en concebir a la ciudad bueno a la vivienda separada de la ciudad y eso es algo que pues ya está también muy muy este asentado ¿no? en los diferentes y en los diferentes ámbitos bueno se deben promover sistemas constructivos más sustentables eficientes y autónomos que permitan a las familias mantener seguridad con el acceso al agua ya que la falta de agua pues incrementa los riesgos para la salud pues este va a ser también un reto incluso en la ciudad como ya les mencionaba porque se está pues este restringiendo precisamente el uso de este recurso y bueno en cuanto a las conclusiones adelante y bueno este el primer comentario es que bueno la pandemia funcionó como un catalizador de varios puntos ¿no? la tecnología ¿verdad? este el uso de la tecnología la ampliación del uso de servicios financieros este y la creación o la surgimiento de algunos nuevos nichos de negocio ¿no? entonces este eso eso digamos algo algo ahí que nos trajo la pandemia ¿no? pero bueno en general se mantienen algunos de los retos previos ¿verdad? a la pandemia este se mantienen y se es necesario este bueno atenderlo ¿no? pero finalmente parece ser que se agudizan ¿no? se agudizan y a veces de alguna manera por así decirlo dramática ¿no? este pero bueno uno de esos puntos sería ampliar los esquemas de financiamiento que sean adecuados al usuario ¿no? al perfil ¿no? subsidios parece ser que ese tipo de mecanismos que mencionaba en la presentación anterior este bueno hay que hay que trabajarlos ¿no? hay que proponerlos que sean adecuados para ese perfil para ese usuario ¿no? promover una planeación eficiente ¿no? apoyar una política de suelo también este es algo que se destaca ¿no? que es importante resaltar porque bueno el suelo sería la base o la materia prima de la de la vivienda ¿no? bueno también destaca o es muy muy importante hubo bastantes menciones en cuanto al diseño urbano y por ende también en cuanto al diseño de la vivienda ¿no? entonces este es necesario repensar esos diseños ¿no? y en cuanto a la vivienda en particular bueno su dimensionamiento ¿no? se mencionó hubo menciones en ese sentido y por supuesto en cuanto a materiales materiales más adecuados por las regiones sabemos que existen algunos criterios establecidos en función de eso pero bueno hay que ahondar o mejorar en eso ¿no? y bueno servicios ¿no? y particularmente el internet ¿no? ya surge como una necesidad este ya lo usábamos pero lo intensificamos y quienes no lo usaban lo empezaron a usar en muchos de los casos y hay que normalizar quizás ese uso para que sea de una amplitud que nos sirva a los más ¿no? por supuesto habrá muchos que quizás queden fuera este de esto pero pues hay que ampliar esta posibilidad ¿no? y algo que siempre es un complemento adecuado y por supuesto deseable este el transporte ¿no? lograr un transporte sustentable que te ayude conectarte ¿no? en la ciudad ¿no? la siguiente por favor este y algunas de estas estrategias de acciones ¿verdad? que se han este identificado con las propuestas por ahí también vertidas por supuesto es colaborar de manera integral con el gobierno desarrolladores académicos de la ciudad organizada en la formulación de propuestas de solución ¿no? y tenemos ahí pues lo urbano las viviendas etcétera ¿no? fortalecer y fomentar la generación de centros y subcentros especializados integrales en el interior de la ciudad vinculados a las zonas habitacionales hacia una mejora del entorno urbano y la calidad de vida de la población ¿no? se ha mencionado también esta cuestión barrial ¿no? o comunitaria ¿no? que hay que esta dimensión ¿no? que hay que atender ¿no? gestionar una norma de habitabilidad de vida que plantee mínimos suficientes para el desarrollo adecuado de la función habitable ¿no? no se cuenta con una norma como tal al parecer hay algunos proyectos ¿no? pero bueno tendría que estar esta norma o pensamos que debería estar esta norma este muy enfocada a aspectos verdaderos de la habitabilidad ¿no? este ahí habría un trabajo interesante de revisión en todo caso ¿no? ampliar y desarrollar esquemas de financiamiento reales ¿no? y reales nos referimos a que atienda digamos a ese perfil quizás con las condiciones pues para la población ¿no? ¿cuál es el perfil un perfil amplio de la población acá en Tijuana pues una persona que trabaja en una maquiladora ¿no? entonces este tendrá que haber esquemas que favorezcan digamos este ese ese perfil ¿no? y por supuesto la sustentabilidad energética y de infraestructura para el vivimiento social eso serían las conclusiones la siguiente por favor y bueno este aquí un ejemplo un poquito de lo que está pasando o que nos trajo la pandemia en la ciudad ¿no? Muchísimas gracias Sí a ustedes Muchas gracias no quiten la presentación porque nada más les quiero presentar a los ponentes que participaron ahora con el caso de Tijuana es la doctora María de los Ángeles Zárate López es doctora y maestra en urbanismo por la UNAM y licenciada en sociología por la Universidad Autónoma de Baja California actualmente es profesora de tiempo completa de la Escuela de Ciencias de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Baja California campus del Valle de las Palmas y responsable del cuerpo académico de desarrollo urbano y sustentabilidad en la línea de generación y ampliación del conocimiento habitabilidad competitividad y sustentabilidad para el desarrollo urbano y por otro lado está el maestro Alonso Hernández Vitrón él es arquitecto por la Universidad Autónoma de Baja California y maestro en urbanismo por la Facultad de Arquitectura de la UNAM igualmente posee una especialización en planificación estratégica urbana por el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano y es director y profesor de tiempo y es profesor de tiempo completo en la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Baja California miembro del cuerpo académico de desarrollo urbano y sustentabilidad donde participa en proyectos de investigación relacionados con la habitabilidad urbana con planes populares y equipamiento urbano les pedí que no quitar la presentación para que vieran esta fotografía que justamente es muy impresionante y pues sin más le doy el paso a la siguiente ponente quien es la doctora Marina Contreras Saldaña ella nos va a hablar del caso de Ciudad Juárez les voy a presentar a Marina Marina es doctora en urbanismo con especialidad en planificación urbana y regional por la UNAM maestra en urbanismo por la UNAM y licenciada en sociología por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ha participado en diversas publicaciones no se oye yo también dejé de escuchar a Mariana sí discúlpenme adelante Marina está fallando pero qué buena presentación Marina adelante bueno nos adelantamos a las a las fallas técnicas por fin damos inicio a la presentación de manera formal primero que nada quiero comenzar agradeciendo a los organizadores por la invitación para mí en realidad es un gran placer compartir este espacio con colegas tan importantes efectivamente yo les voy a presentar de manera muy sintética el panorama de Ciudad Juárez en torno a este reto que ha presentado la nueva normalidad y su vínculo tan estrecho con la esfera de la vivienda sin duda los panelistas anteriores me han brindado herramientas contextualizadoras muy valiosas que permiten la síntesis en este caso particular esto por supuesto debido a que ya nos hablaron sobre el panorama de la vivienda y específicamente al fuerte vínculo que hay entre estas dos ciudades fronterizas Tijuana y Ciudad Juárez de manera muy breve el contenido que les voy a presentar está dividido en dos grandes apartados en un primer momento les hablaré sobre una breve caracterizaciones de Ciudad Juárez cuál es el panorama de la vivienda y el problema de la vivienda previo a la pandemia y cuál es el vínculo a los efectos posterior y en el marco de la pandemia abordaré algunos resultados que en realidad son producto de una investigación colectiva que recientemente ha sido publicada en un libro titulado Habitabilidad de Entorno Urbano y Distanzamiento Social que fue coordinado por la doctora Alicia Sicardi este libro está disponible en las plataformas del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM descargable de forma gratuita para quienes deseen consultarlo y específicamente en el caso de Ciudad Juárez fue coordinado por el doctor Héctor Padilla de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y por su servidora por lo tanto los datos que la información y las reflexiones que aquí se presenten son también de su autoría muy brevemente la breve caracterización de Ciudad Juárez para entenderla hay que señalar que Ciudad Juárez pues es una ciudad fronteriza conurbada con el Paso Texas una urbe de función industrial de más de 1.5 millones de habitantes donde una tercera parte de la población es migrante también hay que tener en cuenta que 7 de cada 10 trabajadores formales laboran en la industria de la transformación en esta ciudad sin embargo la participación predominante es en el sector obrero es decir que hablamos de población predominantemente migrante trabajadores formales pero de estratos bajos justamente por esta predominancia en la actividad industrial en el sector formal el 85% de la población más de la media nacional está afiliada al servicio de salud público hay una fuerte presencia a los servicios asociados a los trabajos formales estableciendo un vínculo muy estrecho entre la función económica de la ciudad la migración y las dinámicas de la ciudad misma como podemos ver también asociadas a la política de vivienda que ha sido aplicado en el territorio y es que encontramos en la ciudad que una fuerte participación y aplicación de la política habitacional de interés social promovida posterior del año 2000 obviamente esta política habitacional de corte financiarizado de la que ya nos hablaban previamente pues entre el año 2001 y 2010 tan solo en 10 años se construyeron 150 mil viviendas nuevas para los trabajadores formales que arribaron por las corrientes migratorias en la ciudad es decir que tan solo en 10 años se construyó el 30% del parque habitacional actual de la ciudad hablamos entonces de nuevas dinámicas que transforman las dinámicas de socioterritoriales de la ciudad de tal suerte que más de la mitad de las colonias en el 2017 son fraccionamientos la mayoría de interés social y muy pocos de ellos residenciales otros de los datos que nos arrojan el censo del 2020 es que 7 de cada 10 viviendas de esta frontera son viviendas propias pero la mitad en realidad aún se están pagando para el 2019 más de 120 mil viviendas se estaban pagando por medio de un crédito Infonavit que representa cerca del 27% de las viviendas actuales de la ciudad es decir que sí hay una fuerte participación de viviendas propias pero viviendas propias asociadas a las dinámicas de la deuda que es muy relevante en el contexto de la pandemia donde el ingreso y la deuda justamente juegan un papel crucial no obstante es necesario señalar que el problema de la vivienda en Ciudad Juárez y en México tiene sus antecedentes muy establecidos que vienen a agudizarse en el contexto de la pandemia como bien ya lo mencionaron los panelistas anteriores se ha hablado de la importancia de los criterios de habitabilidad de las deficiencias en la calidad de la vivienda de los problemas de la ubicación aislada y de la carencia de equipamientos infraestructura y servicios los cuales específicamente en el caso de Ciudad Juárez tiene un estrecho vínculo con la fuerte presencia de la vivienda deshabitada en la ciudad esta ciudad Juárez ha sido reconocida como el municipio en varias ocasiones del país con más viviendas en carteras vencidas a nivel nacional es decir tenemos una muy fuerte participación de la política habitacional financiarizada del país pero también tenemos un fuerte fracaso de esta política en materia social porque resalta la incapacidad de un fuerte sector de la población por continuar con el pago de estos créditos en el año de 2010 se registraban más de 100.000 viviendas deshabitadas en la ciudad que representan en su momento una cuarta parte de todas las viviendas de la ciudad se encontraban sin habitantes para el año 2020 estas viviendas se redujeron a 56.000 sin embargo sigue siendo un porcentaje muy alto y un número significativo de viviendas deshabitadas en la ciudad por su parte la cartera vencida de Infonavit en el año 2019 representó un valor de más de 3.500 millones de pesos es decir que la población que tenía imposibilidad de pagar hasta el año 2019 perdón debía su deuda ascendía a más de 3.500 millones de pesos el instituto el Infonavit también se vio en la necesidad de otorgar algunas prórrogas a los cuarenses para que pudieran continuar conservando su crédito de vivienda en la deuda de estas por prórrogas ascendía a más de 1.200 millones de pesos es decir que tenemos con un antecedente de una política financiera que que no necesariamente ha demostrado dar indicios de certidumbre para todos sus usuarios esto se vincula con algunos efectos de la pandemia de las que ya nos hablaron en el contexto fronterizo tenemos que hablar sin duda del cierre de fronteras específicamente en el estado de Chihuahua y de Ciudad Juárez sobre los límites de circulación que si se establecieron en desarrollando una serie de estrategias que multaba a la población que que circulaba en sus vehículos con más de dos usuarios y con un llamado a trabajar en casa pero con poca posibilidad de hacerlo pues la industria manufacturera nunca cerró viéndose reflejado en altos niveles de contagio de letalidad de brotes comunitarios en los centros de trabajo que sin duda configuraron nuevos nuevos escenarios de conflictividad social algunos de los resultados de los que hablaré están más bien la totalidad de los resultados de los que les hablaré son resultado de la aplicación de el cuestionario condiciones de habitabilidad de las viviendas y del entorno urbano ante el aislamiento impuesto por el COVID este cuestionario fue aplicado por el equipo de trabajo que les mencionaba en el cual participan varias universidades y se hace un análisis de ocho ciudades del país logrando la aplicación de manera virtual de más de siete mil cuestionarios en ocho ciudades mexicanas de las cuales siete sietecientos veintiuno fueron aplicados en Ciudad Juárez algunos de los resultados encontramos que efectivamente logramos captar la diversidad de las formas de tenencia que hay en la ciudad de población que residía principalmente en viviendas propias totalmente apagadas por casi la mitad de las personas que respondieron el cuestionario población que residía en viviendas propias que aún se están pagando en una tercera parte de las personas que contestaron y viviendas rentadas por una de cada diez personas encontramos a partir del registro de estas dinámicas la diversidad correspondiente a las formas de tenencia de la vivienda encontrando entonces que si bien no hablamos de una muestra representativa por las lógicas metodológicas que la representatividad misma tiene si captamos una diversidad de escenarios y de tipos de propietarios de la vivienda como parte de los resultados que destacan sobre las actividades en la vivienda en seis de cada diez viviendas hay personas que trabajan en línea mientras que en la mitad de las viviendas se aprende en casa y se hace ejercicio sin embargo resaltan tres problemas principales en primer lugar la población tiene problemas para proveer alimentos en seis de cada diez viviendas esto debido a los recortes de los salarios a las reasignaciones de las jornadas laborales y también a las pérdidas de empleos que se vieron afectados no solo en esta ciudad sino también en el país además hay problemas para realizar alguna actividad laboral en seis de cada diez casos y es que recordemos que la principal actividad laboral en la ciudad es una actividad manual que es imposible de hacer desde las viviendas por lo cual seis de cada diez en seis de cada diez viviendas no existía la posibilidad de quedarse para trabajar en casa para al menos un integrante de la familia de la misma forma hubo problemas para salir a caminar y hacer deporte en casi cuatro de cada diez respuestas pues ya conocemos el antecedente de la producción de el contexto de estos fraccionamientos producidos en serie que carecen de espacios para la recreación y el esparcimiento de la misma forma esto posee un estrecho vínculo con con que más de cerca de una tercera parte de las viviendas en la ciudad no poseen computadoras ni internet entonces se está mandando a la población o se pretende mandar a la población a trabajar en casa y estudiar desde casa pero muchos de ellos por ser de estratos bajos no poseen el acceso necesario a los insumos que esta actividad requiere haciendo un análisis intraurbano encontramos que es la periferia la más afectada en la ciudad esta periferia por ser la periferia empobrecida donde hay un menor acceso a parques y espacios públicos donde hay un hay una concentración de población con menor nivel educativo y con menor ingreso es caracterizada por dos grandes periferias una se encuentra en el poniente y otra en el suroriente encontramos una muestra de trescientas cuarenta y seis colonias obtuvimos respuestas de población residente de trescientas cuarenta y seis colonias de la ciudad lo cual nos habla de la diversidad específicamente en el poniente hay población que reside población con ingreso dependiente principalmente de su trabajo diario población que participa de la economía informal que donde hay una menor certidumbre en sus ingresos aquí la población tiene viviendas con una mayor amplitud sin embargo estas viviendas presentan problemas para mantener la salubridad y el aislamiento de sus habitantes aquí la población señaló tener más problemas para generar justamente condiciones de salubridad y también es la zona donde menos conocen el teléfono para recibir información sobre el COVID por otra parte el suroriente es la periferia formal producida en el marco de la política habitacional financiada por el estado donde señala la población que tiene una mayor concentración de problemas para proveer alimentos una mayor concentración de problemas para realizar actividades laborales desde casa no sólo por el espacio de la vivienda sino por su actividad económica predominante que les impide quedarse en casa y también donde sí hay problemas para compartir el mismo espacio por supuesto esto asociado a las condiciones de viviendas mínimas que no proporciona espacios para todos sus usuarios y sus habitantes en el sur oriente hay una mayor concentración de vivienda que aún se está pagando donde hay viviendas más pequeñas y donde los usuarios presentan tener más problemas para quedarse cansado por cuestiones laborales esto se asocia a un menor porcentaje de población trabajando en línea en esta zona y en contraste a las zonas de estratos más altos donde hay una mayor presencia de población que sí está trabajando en línea tienen entonces más dificultades también para compartir el mismo espacio para hacer ejercicio para recrearse al interior de la vivienda y hay más conflictos para compartir equipos de cómputo de la misma forma desde el mes de abril del 2020 se documentaron diversos brotes comunitarios en diversas maquiladoras y hay una mayor concentración de estos brotes justamente en el suroriente de la ciudad esto asociado porque justamente al residir en la periferia de la ciudad y al tener que recorrer el largo y ancho del territorio del municipio para llegar a sus lugares de trabajo se encuentran más expuestos en durante su trayecto como una reflexión final muy genérica debo colocar que la pandemia provocó una crisis que evidenció el vínculo estrecho entre los mercados de la vivienda y el mercado laboral que agudizó las condiciones de desigualdad social y territorial preexistentes es decir no es tema nuevo sin embargo sí se agudizó y se presentan nuevos matices develando entonces la necesidad de revisar las formas de producir las ciudades y cómo se financia incluso esta producción de la ciudad eso sería todo de mi parte muchas gracias espero haber sido lo más breve posible muchas gracias Marina disculpen mi internet está inestable este bueno mi hola fue muy interesante la ponencia que nos diste entonces va a presentar a la siguiente ponente quien va a hablar de la zona metropolitana del Valle de México es la doctora Efi Chabornasó Marzó este se graduó de arquitectura para el Instituto Politécnico Federal de Zurich y posee una maestría y un doctorado en urbanismo para la arquitectura de la UNAM actualmente es profesora de tiempo completo en la facultad de arquitectura en el posgrado de urbanismo y posgrado en ciencias de la sostenibilidad de la UNAM tiene un larguísimo currículo creo que es una referencia cuando uno ve temas de vivienda entonces no voy a leer su currículo pero les doy la palabra para nosotros nos da mucho gusto que esté aquí y adelante muchísimas gracias Mariana muchísimas gracias también al PUEG por esa invitación en ese evento tan importante voy a compartir pantalla muy buenas tardes a todos buenos días todavía muchísimas gracias como dije al PUEG por invitarme a ese evento tan importante sobre los retos de la vivienda en la nueva normalidad yo me voy a enfocar en el tema de la vivienda vista más desde su entorno urbano y su relación con la tasa de mortalidad por COVID-19 en el caso de la zona metropolitana del Valle de México entonces va a ser el caso de la vivienda más que nada vista desde su entorno urbano y su relación con la tasa de mortalidad por COVID en una zona metropolitana que es la zona metropolitana del Valle de México para empezar quisiera señalar problemas y retos que representa ese intento de asociar problemática de la vivienda y la incidencia de la pandemia los dos son fenómenos complejos entonces se involucran múltiples múltiples factores cuyas relaciones también no son predecibles entonces eso es un reto mayor luego tenemos el tema de los datos de la precisión de los datos de la pandemia que también nos están condicionando los resultados por otro lado cuando estamos hablando de una zona metropolitana estamos involucrando diferentes entidades federativas que cada una tuvo políticas no iguales para enfrentar la pandemia que también puede distorsionar y complicar la comparación otro aspecto es la temporalidad con la que estamos investigando el comportamiento del virus puede también ser un problema porque hay un desfase en su comportamiento en las diferentes entidades federativas y municipios la escala geográfica de referencia que como sabemos al hacer un estudio por nivel municipal o ajed cambia la percepción y el registro de los resultados y finalmente algo muy importante que debemos tener siempre presente que no toda correlación aunque sea estadística implica causalidad y vamos a ver un caso donde precisamente nos está mostrando una relativamente alta correlación pero no puede ser que sea casualidad no voy a adentrarme en eso había hecho un mapa conceptual pero las introducciones que nos hicieron al inicio fueron muy muy ilustrativas para tener una mirada general problema de la vivienda solamente quisiera hacer hincapié de que la vivienda es un problema de largo aliento es un problema estructural que se puede abordar desde dos dimensiones escalas creo que son muy importantes la vivienda es su unidad espacial con sus propias características materiales hacinamiento infraestructura y la vivienda vista desde su entorno su localización relativa respecto a bienes servicios y fuentes de empleo entonces esos son los rasgos estructurales y viene esa esa cuestión coyuntural a través del virus SARS-CoV-2 y que se relaciona mucho con esto que han comentado las colegas y el colega que me antecedieron que es lo de salir de casa que tiene que ver con el entorno a la vivienda y que los epidemiólogos dicen que es el primer punto de contagio el detonador que luego el infectado claro lo va a traer en su vivienda donde se va a propagar de acuerdo a las características propias de la vivienda pero quiero hacer hincapié de que como estamos hablando de zonas metropolitanas de una extensión muy grande de su territorio ese entorno a la vivienda y lo que implica de salir de casa es algo muy importante bueno mi hipótesis entonces de acuerdo a todo eso es que la vivienda vista desde su entorno su localización relativa es un factor primordial de incremento de vulnerabilidad al contagio por el virus SARS-CoV-2 en el caso de las zonas metropolitanas ese entorno urbano precario próximo a la vivienda me refiero a una carencia de bienes y servicios espacios monofuncionales que implican lejanía a las fuentes de empleo que al cruzarse con ingresos bajos hace que las personas están obligadas al salir por ir a trabajar a no poseer automóvil privado que es también otra cuestión entonces están obligados a utilizar un transporte público deficiente con múltiples conexiones muy congestionado y largos traslados las variables que voy a utilizar para hacer esta buscar esas asociaciones por el lado de la vivienda es voy a considerar la vivienda en sus características propias como decía y la infraestructura o sea la vivienda en su unidad espacial y luego su localización relativa que implica mayor o menor movilidad física y por el lado del COVID-19 basada en artículos científicos de epidemiólogos voy a utilizar la tasa de mortalidad y no tanto el número de infectados porque los especialistas dicen que son mucho más fiables los datos de la mortalidad independientemente si en eso se involucran otro otro tipo de aspectos como son las comorbilidades pero consideramos que es más fiable trabajar con la mortalidad para los que no conocen la zona metropolitana del Valle de México se encuentra en la parte central de la República Mexicana se compone de tres entidades federativas la Ciudad de México Estado de México e Hidalgo tiene una superficie aproximada de seis mil kilómetros cuadrados y su población alcanza casi veintidós millones de habitantes como primer paso hicimos una una georeferenciación de la de la incidencia de mortalidad aquí lo que están viendo es la tasa de mortalidad por cada cien mil habitantes datos acumulados hasta septiembre de finales de septiembre de veinte veintiuno y en términos generales vamos a ver de una interpretación cualitativa no me no voy a llegar a unas correlaciones estadísticas vemos que la distribución de la de la mayoría de las de los tasas de mortalidad acumuladas podríamos decir que tiene una un patrón concéntrico aunque hay algunos municipios como es Salco Texcoco y Pizayuca que están saliendo de esta de esta parte central este va a ser nuestro mapa base que vamos a estar ahorita comparando con diferentes aspectos de la vivienda primero en su dimensión espacial unitaria y luego vamos a entrar al tema de la localización relativa tomé varios estudios ese es el caso un caso sobre el suelo para la vivienda un libro coordinado por el arquitecto Suárez Parellón y entonces retomé ciertos ciertas tipologías de vivienda que normalmente se relacionan con la vivienda precaria como es el lado izquierdo es el caso de pueblos conurbados y no conurbados y el lado derecho son las colonias populares vemos que la distribución de la mayor presencia tanto de los pueblos como de las colonias populares no tiene una clara correlación una clara similitud con el patrón que les estaba mostrando de la incidencia de la tasa de mortalidad por COVID-19 en el mismo sentido de la misma fuente aquí vemos las del lado izquierdo las viviendas autoconstruidas que también en su mayoría se pueden identificar con viedad precaria y del lado derecho viviendas que comparten excusado tampoco vemos algo que nos podía indicar cierta relación con la distribución de la tasa de mortalidad avanzamos más ahorita estamos viendo la distribución de la vivienda precaria en relación a tipo de materiales de menor resistencia que repite ese patrón periférico mientras que la parte central de la zona metropolitana como vemos es la que menor presencia de ese tipo de viviendas presenta como este de sentido común y finalmente en esta parte del lado izquierdo vemos las viviendas que no disponen de regadera también más o menos una distribución distinta periférica contraria a la a la incidencia de la tasa de mortalidad concéntrica y del lado derecho es uno de los temas más importantes que se ha hablado que tiene que ver con la dotación proporción de residentes con servicio diario de agua potable y vemos algo sorprendente vemos como podríamos decir que de los mapas los patrones que vimos anteriormente ese es el que mayor coincidencia tiene con lo que estamos presentando como patrón de tasa de mortalidad entonces se podría precisamente lo que estaba comentando al inicio de una correlación más o menos considerable sacar una causalidad totalmente errónea no puede ser que donde la mayoría de las personas en los espacios donde la mayoría de las personas tienen acceso al agua tengamos la mayor tasa de incidencia de mortalidad por COVID-19 esos son los casos que uno tiene que tener mucha cautela cuando las correlaciones pueden ser no pueden implicar causalidad pero para ese caso del agua que es muy importante me basé también en un estudio científico que se hizo con el ISUNAM y el Instituto de Ecología son es un estudio interdisciplinario de Rodríguez Pérez Merino y Masari donde después de analizar cuestiones específicas pero además de las cuales es la disponibilidad de agua llegan a la conclusión que no encontraron una claridad entre patrones de distribución del virus y la no la no disponibilidad de agua tasa de mortalidad y hacinamiento también vemos que en el caso de la Ciudad de México pues Milpalta que presenta el mayor porcentaje de viviendas con hacinamiento en el caso de la mortalidad es de las menores de las menores incidencias entonces bueno como una ni siquiera conclusión sería como una hipótesis que podríamos dejar en la mesa una pregunta ese breve análisis y comparación cualitativa que se hizo de acuerdo a las características de la vivienda y la incidencia de la tasa de mortalidad por el virus por la enfermedad del COVID-19 no encontramos indicios de una clara coincidencia asociación o correlación pues avanzamos ahora a ver la cuestión la otra dimensión de la vivienda que es su localización relativa respecto a bienes servicio y fuentes de empleo como la localización relativa de acuerdo a su a la dotación de su entorno implica mayor o menor movilidad física entonces recogimos datos de la encuesta de origen destino de 2017 para empezar de los viajes internos aquí se enlistan los 20 municipios y demarcaciones territoriales con mayor cantidad de viajes internos quiere decir que tienen cierta autonomía en su en sus actividades y por el otro lado los 10 más importantes que generan la mayor cantidad de viajes externos y sus destinos principales entonces lo que hicimos sobrepusimos estos municipios que tienen las mayores cantidades de viajes en nuestro mapa de la incidencia de la mortalidad y aquí pueden ver con los rombos azules tenemos los municipios y demarcaciones territoriales con mayor cantidad de viajes internos con el rojo que es el único que es Benito Juárez con mayor cantidad de viajes externos y donde coincide tanto el cuadro rojo con el rombo azul tenemos tanto viajes internos como externos vemos que empezamos a identificar cierta coincidencia entre incidencia de mortalidad y número de viajes movilidad física sin embargo tenemos azcaposalco e istacalco que son las de mayor incidencia de mortalidad y no están dentro de las principales generadoras de viajes y también chalco entonces avanzamos aún más de un estudio por cierto del PUEG en 2011 que se hizo la actualización de programa de ordenación del territorio de la zona metropolitana del Valle de México aquí se representan con esos puntos rojos los 50 pares de mayor volumen de viajes de origen y destino y entonces vemos con estas sobrepuse también en el mapa de COVID los nuevos puntos que se agregan a través de estos pares que son estas estrellas amarillas y vemos cómo se incorpora azcaposalco y chalco dentro de lo que vimos anteriormente de la cantidad de viajes bueno un paso más allá buscando encontrar todavía mayores coincidencias pensamos que la movilidad física pues lo que hace es llevar a las personas de su lugar de residencia a esa concentración de donde hay concentración de actividades económicas y fuentes de empleo entonces otro estudio de la UNAM de Aguilar y Hernández identifica los principales subcentros en la zona metropolitana donde se concentran unidades económicas y concentración de empleo y vemos del mapa anterior que teníamos cómo se agregan aún más nuevas zonas como es por ejemplo Tizayuca y entonces nos acercamos aquí nos acercamos cada vez más y más en una en un patrón que podría explicar acercarse a esa distribución de la tasa de mortalidad por COVID bueno más que conclusiones yo quisiera poner en la mesa que son hipótesis y nos hace reflexionar sobre la importancia que tiene en una zona metropolitana insisto del Valle de México donde las condiciones de la vivienda es incuestionable que todavía tenemos mucho que hacer al respecto como en su unidad espacial materiales infraestructura etcétera pero comparándola a nivel país se encuentra en una mejor situación entonces en esta zona metropolitana el punto de mayor importancia es precisamente la localización de la vivienda respecto a bienes públicos servicios y fuentes de empleo sin embargo repito otra vez esa diapositiva con los problemas y los retos es muy difícil llegar a encontrar asociaciones o correlaciones muy claras aunque intuitivamente entendemos perfectamente bien que la situación de hacinamiento de falta de agua afecta definitivamente la problemática y el contagio por COVID-19 pero yo me atrevería a decir que para las características de las zonas metropolitanas un tema central que debe otra vez de llegar a estar en primera línea es el tema de los viajes que se generan del tiempo que pierden las personas que afecta su pobreza no tanto por ingreso o sea además de por ingreso también por el tiempo personal y regresamos otra vez a viejas ideas muy importantes como otra vez ese programa de ordenación su actualización que se hizo en 2011 donde nos está recordando que una de las estrategias más importantes en estas grandes zonas metropolitanas primordiales debería ser la descentralización de las actividades de unidades económicas dotación bienes y servicios y fuentes de empleo y esto mucho más allá de lo que nos hizo recordar el COVID-19 creo que es uno de los retos fundamentales para mejorar la vida de las personas que viven alejados de estos bienes tan importantes que afecta no solamente la calidad de la vivienda en su concepción más amplia sino su nivel de pobreza bueno muchísimas gracias muchas gracias doctora muy muy interesante su presentación pues sin más le voy a dar la palabra al último ponente de esta mesa quien es el maestro Franco Barradas él es licenciado en sociología por la Universidad Veracruzana maestro en planeación por la Universidad de Quintana Roo y actualmente es doctorando en geografía por la misma universidad y nos va a presentar una investigación que es habla sobre la zona metropolitana en el Chetumal pero enfocada en un caso de estudio de un conjunto habitacional adelante gracias me pueden indicar si se ve la presentación por favor si se ve gracias bueno este mi trabajo este se titula habitabilidad y pandemia por COVID-19 en estacionamiento caribe de Chetumal Quintana Roo México y este quiero decirles que normalmente cuando se piensa en Quintana Roo se piensa en la zona norte que es Cancún Bayer del Carmen y Tulum que son los más conocidos pero este nosotros estamos en la zona sur que es el municipio de Otompe Blanco en especial la ciudad de Chetumal que es la capital del estado y la cabecera del municipio y dentro de la ciudad en la parte noroeste está el fraccionamiento caribe es un fraccionamiento financiado por Infonavit y por Opoviste y está rodeado de otros asentamientos como este residenciales como residencial constituyentes Ciancán y Ciancán 2 y colonias populares como el territorio federal o nueva generación y en la parte norte asentamientos irregulares como son los palomos y cordobés tiene una superficie total de 9 hectáreas y media y 3.032 viviendas con una densidad de 319 viviendas por hectárea se construyó entre los años 2004 a 2006 y este la vivienda tiene una superficie inicial de 33.76 metros cuadrados todas se hicieron bajo el mismo diseño inicial el marco teórico que yo estoy utilizando está basado en la geografía urbana para analizar la ciudad de ahí en un siguiente subsistema al fraccionamiento para llegar hasta la vivienda también sustentado en la teoría de la renta de la tierra sobre todo en el aspecto de la renta de monopolio de segregación y esto porque en la vivienda es donde se dan las tres reproducciones principales que es la biológica que se da a través de la alimentación y de la procreación de los hijos la social que es donde se transmiten los valores y las costumbres y la reproducción de la fuerza del trabajo que puede ser simple o puede ser ampliada la simple a través de la alimentación y del descanso y la ampliada a través de la educación la vivienda y la salud y en el trabajo se trata de analizar la habitabilidad interna y la externa definimos la habitabilidad como un grado de confort que puede ser interno o externo con respecto a los diversos subsistemas que componen a la ciudad que es dinámica porque varía de acuerdo con el paso del tiempo y las necesidades de los habitantes y que puede ser medida tanto objetiva como subjetivamente otros dos conceptos que se utilizan en este trabajo es el hacinamiento físico que consiste en que tres o más personas compartan una misma habitación para dormir y el hacinamiento funcional que es la ocupación de un área de la vivienda para otras funciones de las cuales no fue diseñado para comprobar más o menos cómo se comporta esto de la renta de la tierra y cómo generalmente se hacen cada vez más pequeñas las viviendas tenemos aquí una comparación a la derecha es un plano de la vivienda del fraccionamiento caribe que como ya habíamos dicho es de 33.76 metros cuadrados y a la derecha una vivienda de un fraccionamiento más reciente que es el fraccionamiento de las Américas y aquí ya las dimensiones de la vivienda es de 28.57 metros cuadrados hay una diferencia de 5.19 metros cuadrados lo que permitió a los desarrolladores de la vivienda construir más o menos mil viviendas más en el nuevo fraccionamiento aumentando así la densidad de vivienda por hectárea ahora con respecto a la pandemia en el estado a partir de el 13 de marzo se presenta el primer caso aquí en el estado de Quintana Roo y el 21 de marzo Belice cierra su frontera con Quintana Roo y aquí sucede una cosa un poco contrario a lo que pasa en Tijuana en Tijuana por lo que expuso la compañera que antes se dio los mexicanos son los que pasan a comprar a Estados Unidos aquí en el caso de México de Chetumal son los beliceños los que vienen a comprar porque aprovechan la diferencia del valor de cambio ya que el dólar beliceño está a dos por uno con el dólar americano pero al cerrarse la frontera pues se viene un declive económico en el comercio que todavía no se ha resuelto para el 29 de marzo se presenta el primer caso en Chetumal y el 4 de abril el primer fallecimiento el 13 de enero de este año se aplica la primera vacuna y este el a partir de de este lunes se está por primera vez en semáforo verde a nivel nacional pero aquí a nivel estatal se mantiene en amarillo en los números este hasta el momento se tienen 58.201 casos positivos de los cuales el 41.8 son mujeres y el 54.2 son varones y hay 53.009 recuperados y 3.973 defunciones la metodología que se utilizó para hacer este trabajo es una metodología mixta se hizo una aplicación a través de la plataforma de WhatsApp y nos apoyamos con el personal directivo y docente de la escuela primaria centenario de la revolución mexicana que está localizada dentro del fraccionamiento se utilizó la técnica bola de nieve en este caso el director se le dio el enlace al cuestionario este a su vez se lo dio a los profesores y los profesores a los alumnos y a los padres de familia esto nos hace tener un muestreo no representativo en una investigación experimental y los resultados obtenidos son considerados un primer acercamiento al problema ya en concreto con los resultados encontramos que este el 54% de las viviendas no tienen hacinamiento y el 46% si lo presentan pero el hacinamiento funcional lo tienen todas las viviendas y se repartieron más o menos de la siguiente manera las tareas escolares y el teletrabajo o home office el 46.25 lo realiza en la sala el 35.44 en el comedor y el 18.32 en la recámara pero quisiera ya hacer la aclaración de que lo que distingue la sala del comedor nada más son los muebles que se utilizan porque todo como se pudo ver o se puede ver en el plano aparece como una sola área que es denominada estancia otra de las medidas que implementó la Secretaría de Salud fue la del asilamiento de los enfermos en la vivienda en este caso el 60% de los encuestados dijeron poder tener un enfermo en aislamiento de estos el 62% tiene una vivienda con dos habitaciones y el 18.5% con una habitación del 40% que manifestó no poder tener a un enfermo en aislamiento el 44.3 cuenta con una habitación y el 53.3 con dos habitaciones lo que hay que tomar en cuenta es que las condiciones se tendrían al tener a un enfermo aislado es que el resto de la familia tendría que asignarse en la sala comedor o en la otra habitación que tuvieran disponible la otra medida que es lávate frecuentemente las manos pues está directamente relacionada con la disponibilidad del agua potable en este caso el 36% de la de los habitantes tienen disponen disponen de agua potable una parte del día y el 64% disponen de agua todo el día aunado a este problema de la falta de 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 disponibilidad de agua también tenemos la característica de que el suelo del península de Yucatán es cárstico y esto hace que sea un suelo muy soluble por lo cual el agua este es rica en sales minerales y la la mayoría de las personas prefieren consumir agua de garrafón y no este el agua directa de la llave entonces en este caso tenemos un consumo bastante elevado de garrafones de tal manera que el 27% de los encuestados consumen cuatro garrafones a la semana el 26% consumen cinco garrafones y el 22% consumen dos garrafones el costo del garrafón varía de de 10 a 32 pesos cada uno dependiendo de el tipo de servicio que se tenga o de la marca que se prefiera consumir pero esto implica también pues un gasto más en la canasta básica como conclusiones de de este trabajito este podemos decir que las condiciones de habitabilidad encontradas son un impedimento para cumplir las indicaciones de la Secretaría de Salud dado que las dimensiones de las viviendas no permiten respetar la sana distancia el asignamiento físico de casi la mitad de los entrevistados y el asignamiento funcional de todos ellos generan estrés que autooculiza el sano desarrollo el asignamiento no es factible aunque el 60% de los entrevistados dijeron que podían hacerlo habría que revisar las condiciones en lo que lo haría ya que el 80% de ellos solo cuenta con una habitación y el 18% con dos habitaciones la falta de disponibilidad de agua durante todo el día también dificulta el lavado frecuente de las manos y todo esto podría explicar el por qué este fraccionamiento ha sido uno de los más afectados por la pandemia en Chetumán estas son algunas de las referencias que he utilizado para mi trabajo y pues muchas gracias por su atención este es mi correo al cual pueden ustedes enviarme todos los comentarios o sugerencias que me puedan ayudar a mejorar mi trabajo muchas gracias muchas gracias franco pues con esto terminamos las presentaciones de los ponentes le doy una disculpe porque la verdad es que nos comimos tiempo pero era importante que cada quien expusiera su contenido entonces en el programa de la mesa está ahora una reflexión colectiva entre los ponentes sobre lo que se vio y yo les quería bueno a invitar qué tal si pasamos mejor a la parte de las preguntas y respuestas por parte del público y también dentro de esas preguntas pues ustedes pueden hacer estas conclusiones generales o una reflexión general sobre lo planteado no sé si alguien tenga alguna pregunta si es el momento de hacerla si quieren prender su cámara y levantar la mano esto se los agradezco mucho este creo que por parte de Alan Castañeda del FUEG hay una pregunta entonces le voy a ceder la palabra a él y también si alguien más quiere hacer la pregunta pues sean muy bienvenidos adelante Alan muy buenos días a todas y todos los ponentes felicidades muy interesantes las participaciones mi pregunta es muy específica para Marina Contreras sobre Ciudad Juárez porque al principio de la presentación mencionaba un dato sobre 2019 sobre la mitad de las viviendas que existen que se están pagando todavía y quisiera saber cómo afectó a esas personas que están pagando su vivienda la pandemia la llegada de la pandemia que tanto afectó el pago de la vivienda a estas personas con la llegada de la pandemia en comparación de 2019 Solores y la felicitación gracias Alan adelante Marina y si no hay ninguna otra pregunta entonces si pasaría a la ronda de conclusiones por parte de los autores muchas gracias con relación a este dato recurriré a lo bien aclarado por la doctora Efitzia que justamente nos mencionaba que es muy difícil hacer esta correlación directa sin embargo dentro de los resultados si encontramos en los testimonios de las 721 personas entrevistadas que sufrieron afectaciones directas en el ingreso no hay datos oficiales todavía sobre a los que hayamos tenido acceso sobre el aumento de posiblemente de personas que hayan caído en cartera vencida porque continuaron con las imposibilidades de pago pero hay que recordar que si hubo estrategias a nivel federal para contener los efectos en los créditos de tal suerte que toda aquella persona que perdió su empleo y si es poseedor del crédito podía tener una prórroga en su crédito de vivienda para para que no tuviera esta afectación en el sentido de que fuera a perder el crédito de vivienda sin embargo incrementan los intereses incrementa la deuda para los asalariados y en ese sentido tiene un efecto directo en su deuda y en los montos que tendría que pagar sin embargo los testimonios de las personas que nos respondieron que fueron poseedoras de un crédito era que justamente estas estrategias estaban dirigidas únicamente para las personas propietarias de un crédito que perdían su empleo sin embargo dentro de la familia hubo miembros de económicamente activos que perdió en el ingreso sin ser necesariamente propietarios esto sin duda afecta directamente a sus posibilidades de subsistencia porque quiere decir que aunque el titular del crédito continúe con empleo el ingreso se tiene que redistribuir de una forma diferenciada de la misma forma que incluso esta estrategia a nivel federal estaba dirigida únicamente a quienes perdían la totalidad de sus ingresos a los titulares del crédito que perdían la totalidad de sus ingresos sin embargo hubo muchísimas reconfiguraciones laborales que supongo que también sucedió en el caso de Tijuana ya lo podrán aclarar los investigadores aquí presentes pero en el caso de Ciudad Juárez hubo una reconfiguración en las dinámicas las jornadas laborales se cambiaron afectando directamente los ingresos de los trabajadores y incluso hubo recortes en los salarios buscando amortiguar la pérdida de los empleos sin embargo estas personas que vieron reducidos sus ingresos de manera directa no fueron objetos de estos estímulos federales por lo cual de estas estrategias federales por lo cual la misma estrategia se vio limitada y no atendió de manera directa pues a todos los usuarios que hubieron afectado sus ingresos de esta forma encontramos entonces que si hubo un mayor panorama de incertidumbre para los habitantes y los propietarios de una vivienda a tal grado que trastocó incluso sus posibilidades de abastecer su canasta básica espero haber respondido a la pregunta de forma integral muchas gracias Marina entonces ahora pasamos a una reflexión del resto del panel les invitaría a que en el orden en que participaran primero los ponentes de Tijuana y después iríamos con Marina luego con la doctora Bonasso y ah bueno no discúlpenme obviamente primero con la maestra Silvia Emanuelli este y luego sería Tijuana Ciudad Juárez Zona Metropolitana Nueva México y Chetumal este si quieren por favor hacer unas reflexiones finales para cerrar la mesa muchas gracias bueno yo diría bueno quizás en primer lugar que bien no no tengo los datos obviamente desglosados pero sobre la pregunta previa se puede utilizar la encuesta nacional de vivienda que es un poco una novedad que acaba también de presentarse y que plantea que el 8.9% de las viviendas censadas reportó que algún integrante tuvo problemas económicos para pagar la renta el 50% el crédito 52.2% el envío es útil aun cuando creo que las preguntas fueron dirigidas de una forma un poco peculiar porque no se seleccionaron para hacerlas las preguntas las personas perdón que de entrada rentan diferenciando las de las que están pagando un crédito sino que parece que se les hizo a todos y se ve el tipo de pregunta que se hace es en tu casa alguna persona ha vivido alguna dificultad económica creemos que habría un poco que revisar esa pregunta y vamos a hacer un comentario en este sentido en el documento que vamos a presentar con sociales justamente para actualizar los datos de los temas de renta y crédito en la Ciudad de México bueno yo ya que me tomé antes cinco minutos más de mi tiempo no quisiera abundar simplemente decir que me parece que sigue siendo útil el paraguas que presentamos muchas personas en sus investigaciones retomaron obviamente el tema del suelo el concepto mismo de derecho a la vivienda adecuada lo que sucede es que estamos analizando mucho y no digo que no haya que hacerlo lo que pasa en las viviendas con la infonavit la invitación es en general para todas las personas que trabajamos estos temas a ver la complejidad del derecho a la vivienda adecuada más allá de estas opciones que decíamos se ofrecen a un sector especial de la población y hay una serie de otras situaciones que ahí están se habló en algunas ponencias de la vivienda autoconstruida de la cantidad de vivienda autoconstruida pero esperamos realmente que en esa nueva normalidad se pueda seguir profundizando por ejemplo en el tema de las cooperativas de vivienda reconocida en la constitución desde casi un siglo y que no cuentan con una ley específica así como otras opciones el tema decíamos de la autoconstrucción está siendo mejor analizado consideramos por este gobierno que planteó prácticamente que la Comisión Nacional de Vivienda se encargue de esta forma de producción que satisface las necesidades de la en realidad de un número muy importante de la población pero sin atacar el tema del suelo realmente estos programas se hacen sobre o con las personas que ya cuentan suelo en fin simplemente un poco retomaría los temas que planteé invitando también a que sigamos pensando en la financiarización de la vivienda y en lo que es el problema o los problemas que eso implica en estos días justamente creo que en el 6 va a empezar un gran evento de 3 días en la UNAM sobre esta temática espero que podamos seguir profundizando sobre ello sobre los impactos y cómo contrarrestarla de alguna manera bueno muchas gracias y un gusto estar con todas ustedes y todos ustedes en esa mesa muchas gracias maestro Manuel le doy entonces la palabra a la doctora Zárate y al maestro Hernández adelante pues igual muy agradecida de haber participado en esta mesa y compartido con los con los demás ponentes y una felicitación por sus trabajos tan interesantes pues yo quisiera puntualizar en algunas cosas que ya se han dicho y que se han dicho incluso sobre la sobre la vivienda cuando empezó esto de la pandemia creo que la pregunta que nos hacíamos entonces ¿quién se puede quedar en casa y quién no se puede quedar en casa? ¿quién este y quién se quedó sin casa? también me quedo ahorita con esa con esa pregunta este precisamente por eso ¿no? yo creo que la pandemia pues vino a agudizar como ya lo mencionamos en las en las diferentes presentaciones pues los problemas este que representa el reto de lograr dar vivienda adecuada para todos vivienda adecuada que efectivamente no nada más es propiedad sino que es una es un concepto mucho más amplio y que tiene que cumplir todos los elementos para que además las personas puedan lograr también lo que sería pues el derecho también a la ciudad ¿no? y esta relación que no se debe de perder entre la vivienda y la ciudad que creo que se puso también de manifiesto me parece muy importante lo que mencionaba la doctora Efi de esta cuestión de la movilidad este y como también hay otros puntos que están incidiendo que incidieron en esa en esa afectación que generó la que generó la pandemia también me preguntaría este dices los este el área donde se perdieron mayor cantidad de empleos este revisarlo porque los servicios básicamente fue lo que estuvo mucho más afectado efectivamente como comentaba Marina pues las maquiladoras siguieron trabajando incluso se generaron conflictos acá en la frontera por ese por ese continuar con este trabajo obligado entonces pues ahí habría que pues profundizar todavía más incluso algunos de los que nosotros encuestamos nos hablan de que los efectos pues no se van no se ven tan ahorita tan claros tan reflejados en el contexto de Tijuana pero pues hay cosas que podemos ir como puntualizando creo también para cerrar y no extenderme mucho que hablar de la política de suelo pues este es a veces una una pues obligado y hablar de la política de suelo porque lo mencionó la doctora este Manuel este la vivienda bien localizada no nada más es el acceso sino bien localizado con servicios pues es uno de los retos básicos y este y pensar efectivamente no en a lo mejor en esquemas nuevos de financiamiento que se han buscado incluso por parte de los organismos sino en formas de producción como esta que mencionaba la forma colectiva que pues pudieran ampliar el acceso a la población no solo a la población asalariada entonces por ahí van los comentarios nos sigue siendo un gran reto el dar la vivienda a la población gracias y gracias por la invitación muchas gracias doctora maestro Fernández que hacía algunas palabras y bueno este bueno primero muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los ponentes muy interesantes sus trabajos este bueno solamente reforzar y coincidir ¿no? con con mi compañera este de los puntos pero resaltamos o o es uno un punto muy especial el de la vivienda y su entorno ¿no? este creo que se tiene que retomar de manera muy especial esa parte porque digamos que es la conexión ¿no? con la vivienda por supuesto ya se mencionó la cuestión particular de la vivienda ¿no? esta mejora esta necesidad de analizar su dimensionamiento por ahí el último expositor pues nos queda claro ¿no? de las deficiencias ¿no? de esta dimensión digamos ¿no? este pero también hay que revelar mucho la vivienda y su entorno y lo que conlleva ¿no? puede conllevar transporte puede conllevar digamos una cotidianidad que es necesario recuperar ¿no? que yo creo que en algunos momentos si si la teníamos y la hemos perdido con el paso del tiempo entonces aspectos de este tipo se tienen que poner en la mesa de discusión obviamente el financiamiento etcétera pero yo destaco también ese punto de manera particular ¿no? muchas gracias gracias Marina unas últimas palabras gracias seré breve coincido con todo lo que han colocado los panelistas también les felicito por por sus apreciables investigaciones yo solo quisiera colocar que efectivamente el problema de la vivienda no es un tema nuevo y que ahora con la pandemia pues sí presenta otros matices pero sin duda es un tema que va a seguir presentando matices a nivel nacional y a nivel mundial y que sin duda tenemos que seguir revisándolo como bien nos invita si bien la pandemia afectó a todos hay que reconocer que no afectó a todos por iguales eso me parece que es un punto nodal y que ahora justamente con la contingencia el rol tradicional de la vivienda como un espacio seguro se potencia entonces con la propagación de el virus y que aunque en términos generales podemos afirmar que el confinamiento es extremadamente difícil cuando se habita en viviendas pequeñas en viviendas precarias en condiciones de habitabilidad precarias también hay que recordar que hay miles de personas en este país que no tienen la certidumbre de tener un techo nosotros ahora en este momento estamos hablando de quienes si tienen acceso a una vivienda pero hay miles de personas en este país que no tienen ese acceso entonces hay la necesidad de revisar el modo en que se están produciendo las ciudades en cómo se coloca la vivienda la esfera de la vivienda en la vida de los territorios sería todo muchas gracias muchas gracias Marina doctora adelante muchas gracias pues como se dijo pero creo que hay que repetir lo que esa oportunidad que tenemos con con que nos con la pandemia que nos enfrenta otra vez de los a los viejos problemas vale la pena revisar recordar y repensar a la ciudad creo que es importante desde sus diferentes escalas y cómo se entretejen esas escalas y el papel que juega la vivienda en ese sentido yo quiero reiterar la importancia de pensar la vivienda desde su entorno también en las diferentes escalas y en una microescala podíamos hablar como dijo también la maestra Emanuel repensar el barrio la importancia que tiene el barrio en algunos este contextos se habla ahorita de la ciudad de 15 minutos puede no ser la ciudad de 15 minutos pero la idea es precisamente generar pequeñas ciudades dentro de la ciudad y ese no es solamente para el tema del virus que entonces implica que las personas caminan más y no están en espacios encerrados de transporte público congestionado si no disminuye la contaminación disminuye la pobreza por el costo que tienen las personas que pagar para el transporte la pobreza por el tiempo personal la generación de comunidad y colectividad porque al caminar en el barrio uno tiene mucho más interacción salud de las personas entonces yo creo que ese entorno a la vivienda tiene que tomar cada vez más y más importancia sin olvidar la vivienda en su espacio propio pero para las zonas metropolitanas creo que se vuelve el reto mayor muchísimas gracias fue un gran gusto compartir con ustedes ese espacio muchas gracias doctora y finalmente maestro Barradas adelante gracias bueno gracias por la invitación es para mí de verdad es un privilegio estar con estos panelistas de veras es muy importante para mí muchas gracias aprendo mucho y como una reflexión final de mi trabajo yo quiero extenderlo un poco más por ejemplo aquí en el estado de Quintana Roo todo el ingreso está centrado en el turismo al cerrarse los viajes hubo un gran problema económico se habla de más de 60 mil empleos perdidos en Cancún y en Playa del Carmen y obviamente todo eso también nos repercute acá en Chetumal la segunda reflexión que quiero hacer es en torno a la educación este de cómo se está dando la educación en las casas en las viviendas al igual que como se decía no este no todos este tuvimos la oportunidad de quedarnos en casa y continuar con nuestros ingresos muchos tuvieron que salir a trabajar al igual que esas condiciones no todos estamos bien preparados para poder llevar el aprende en casa independientemente también de las conexiones de internet y demás y esto me lleva a pensar y es un tema que quiero desarrollar un poco más es si las escuelas realmente están cumpliendo con su función de enseñanza aprendizaje de educación o de preparación o se han convertido solamente en guarderías mientras el padre y la madre tienen que ir a trabajar eso también pues tiene que ver con este la cuestión de cómo cómo vivimos cómo nos organizamos y desde luego este finalmente quiero decirles que pues Chetumal es una ciudad media este muy pequeñita comparación de todas las exposiciones que tuvieron ustedes pero que poco a poco este también estamos viendo que estamos viviendo los mismos problemas que la ciudad es grande se están empezando a presentar ya hay embotellamientos de tránsito ya hay este problemas de movilidad etcétera entonces creo que toda la la situación del urbanismo que se presenta en las grandes ciudades y en las zonas metropolitanas también lo estamos viviendo aquí muchas gracias por la invitación nuevamente muchas gracias pues con esto cerramos el panel les agradezco mucho a los ponentes que nos acompañan desde las distintas partes del país y a todas las personas que se conectaban a esta mesa la mesa se va a grabar y se va a poner en youtube porque muchas veces la gente los ve después a través de redes sociales y pues con esto cerraría el día de hoy este evento muchísimas gracias muchas gracias hasta luego a todos